¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle y ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy vamos a reaccionar, toca vía de humor, vale, aquí en el canal de Markstyle, pim pam, tómala casitos Vamos a reaccionar a una cosa que ya dije en el anterior vídeo, eh, sí, salió un poco mal la otra reacción, la verdad No me di cuenta y hay una parte donde no sale mi cámara y salen ahí solo los memes, ¿no? Pero en el día de hoy vamos a traer una cosa que comenté en el anterior que es novias tóxicas, novias celosas, puro humor mexicano, ¿vale? Familia, estos vídeos me encantan, me río muchísimo de las caras, sobre todo que ponen las chicas, de cómo se quedan los hombres, o sea, cómo se cagan, eh En verdad nos cagamos bastante, eh, de las mujeres Eh, familia, vamos a reaccionar lo más viral de México, novias tóxicas, novias celosas y tóxicas, ¿vale? Eh, bueno, es lo que pone, es el título, ¿no? Vamos a ello, familia, como siempre, dejarme vuestras recomendaciones por aquí abajo y voy a estar al pendiente En el momento estoy reaccionando vídeos que elijo yo, pero hasta el momento que vosotros me empecéis a pedir recomendaciones, ¿vale? Siempre estoy pendiente a los comentarios y ahora sí que sí, familia, vamos con esas novias tóxicas Lo más viral de México Sí, güey, pero yo creo que sí voy a ir, güey, ahorita Nomás llevo a Natalia, mi novia, güey A su casa y ya me lanzo para allá, le acabo de estar aquí en el Parian, ¿verdad? ¿Qué, Chuy? ¿No me vas a dejar ir? ¿Eso va a ir al partido de México? ¿Qué ha pasado de verga? ¿Qué ha pasado de verga? Le dice, oye, pero yo aquí tampoco he visto nada raro, ¿eh? ¿Por qué se me pasa de verga? ¿Puede ser un amigo que esté hablando con él? ¿Por qué me voy a ir con mis compas? Algún día sí le voy a llamar a algún amigo y le voy a decir Ah, sí, nomás que el Iván me le dice mi casa y ahorita te caigo, ¿eh? ¿Cómo se pone? Ya me les pongo, está cortada Amor, saluda Amor, saluda Le he hecho una broma, le he hecho una broma Encima se ha cortado, ¿eh? ¿Caíste? No estoy jugando Deja de grabarme porque no estoy jugando A mí me vale más de tu gorra todas las viejas que tengas en Facebook Lo que hagas las gorras las no debes de tener ninguna mujer en Facebook más que yo Nadie Escúchame, escúchame Vale, siempre lo digo, ¿vale? Pero yo no, o sea ¿Qué? ¿Qué? Decidme una cosa ¿Vosotras sois así realmente? ¿O esto lo fingen, no? Son vídeos de humor Evidentemente hay unos que no son fingidos Porque, pues, le está grabando y luego dice Amor, que es broma, ¿no? Pero esto, o sea ¿Esta reacción es normal? O sea, ¿realmente hay chicas que les dicen Solo soy la única chica que me puedes tener en Facebook Borra todas las demás bloqueadas Y todo O sea, esto es exagerado, ¿eh? ¿Qué tiene? ¡No! ¡Esta es de coña! ¡No, no! ¿Qué cojones? Como si fuera un perro Eso se lo puse yo a mi gato Cuando Bueno, se lo pusimos a mi gato Cuando no se podía Chupar una herida, ¿no? Como si fuera un animal Insultante y inaceptable ¡Mateo! ¡Volta aquí! ¡Volta aquí! ¡Mateo! ¡Volta aquí! ¡Cierra, cierra! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Y el chico tan tranquilo! Con su carrito, con su música, con su vídeo ¡Ay, madre mía! Es exagerado, güey ¡No! ¡Con un tocho! ¡Le está reventando el carro! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Qué exagerado, tío! ¡Con una... Es una piedra eso, ¿no? ¿Qué es, tío? ¡Le está rayando el coche! ¡Madre mía, tío! ¿Qué hace? ¡Está loca! ¿Y eso por qué? Ahora por detrás... ¡Venga! Pero el coche está parado ahí Es que se habrá bajado el chico o algo Se habrá ido un momento Le está grabando un vecino, imagino ¡Hala, tío! Le está petando el cristal, ¿no? Creo que sí ¡Hala, hala, hala, hala! Le ha reventado el cristal de arriba, tío ¡Hala! ¡Está loca, tío! ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Para bailarina? A ver qué hace Lo ha pillado grabando, tío Dice, estoy mandando mensaje, dice ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! Oye, tío, pero eso ya no es que tengan un problema Es que están enfermas Ya se hacen eso, tío ¡Ah, que encima iba con el padre y la madre! A por el novio Imagino que le habrá hecho algo muy grave Si no, no sé qué motivo tiene para hacer eso ¡Carla, qué es eso! Rapeando Ramón, perdóname Ramón, perdóname Dios santo Que tiene esta mujer en el cerebro El chico está flipando ¡Carla! ¡Cuidado, Carla! ¡Carla, tú estás loca! ¡Carla, pa... ¡Hala, Jorge! ¡Huey, ya me acabé la soga! Y también me voy a acabar esto ¡Ay, no! ¡Camila, dices que no! ¡Voy a romperte arriba, pero ya me lo he dejado! ¡Hace un chico con una rosa, eh! ¡Dile que no, dile que no! ¡Dile que no, dices que no! ¡Dile que no, dices que no! ¡Dile que no, dices que no! ¡Sí o no! ¡El Mickey de la casa le está pidiendo salir! ¡Para un globo! ¡Sí o no! ¡No! ¡Sí o no! ¡Que te estoy esperando, tío! ¡Qué está pasando, doctor! ¡Qué está pasando! ¡Voy pobre! ¡Mira la detección! ¡Chico, güey! ¡Chinda tu madre! ¡Me pedo, güey! ¿Cómo andas? ¿Qué pedo con esta... ¡Ah, si me pongo al ratillo caigo! ¡Qué pedo, güey! ¡Chico, enferma! ¡Qué pedo! ¡Qué divertido! ¡Qué pedo! ¡Eso es una locura, tío! ¡Eso es una locura! ¡Oye! ¡Quiero hacer eso! ¡Quiero hacer eso! ¡Lo voy a hacer algún día! ¡Una broma de esta! ¡Lo voy a hacer algún día! ¡Perra! ¡Lo voy a hacer algún día! ¡No me voy... ¡Ahorita voy a tomar la copa ya! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ojo, espérate! ¡Que sale mi gato! ¡Que me está picando! ¡Quiero abrir la puerta! ¡Sí! ¡Pase, señor! ¡Pase! ¡Pase! Este es mi gatito Se llama Ron Es bonito, ¿verdad? Parece un tigre No lo escucha Pero se ve Los tóxicos a lo lejos ¡Qué cabrones, tío! Aquí algunos saludos Pero antes Recuerden seguirme en Instagram Y no olviden ¿Se ha acabado ya? Saludos a Carlos Salud Ah, está dando saludos a ellos A los seguidores Ok, familia Pues nada Aquí acabo la reacción Ha sido una reacción cortita La próxima vez que reaccionemos A novia celosas y tóxicas Vamos a reaccionar a un vídeo más largo Porque la verdad Sí que se me ha hecho un poco corto Pero bueno, familia Por aquí acaba la reacción Como siempre Dejadme vuestras recomendaciones Por aquí abajo En la descripción Yo os voy a estar al pendiente Os voy a estar checando Leyendo, contestando Tú sabes, hermanito Pim, pam Toma la casita Y voy a traer Una de vuestras recomendaciones Al canal claramente, ¿vale? Con un saludo A sus suscriptores o suscriptora Así que familia Animaros a comentar Deja tu like Importantísimo Suscríbete al canal Para que te lleguen las notificaciones ¿Vale? De los vídeos Es importante Y ahora sí que es así, familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que es lo más importante Para mí ¿Vale? Y nos vemos En la siguiente reacción